Pasé la mar cuando creyó mi engaño que en él mi antiguo fuego se templará mudé mi natural porque mudará naturaleza el uso y curso el daño en otro cielo, en otro reino extraño mis trabajos se vieron en mi cara aleando aunque otra edad tanta pasará incierto el bien, incierto el desengaño el mismo amor me abraza y atormenta y de razón y libertad me priva porque os quejáis del alma que doy cuenta que no escriba decís o que no viva hacemos con mi amor que yo no sienta que yo haré con mi pluma que no escriba y de razón por la vida 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 y de razón por la vida